Pero también vamos al interior del país que ha ocurrido en Cusco, lugar elegido por miles para estas celebraciones de Año Nuevo. Descontrol en plena plaza de armas. Ahí está claro, luego de las celebraciones, ¿no? Todavía ahí en medio de la fiesta, al amanecer y llevados por el exceso de alcohol, las muestras de cariño y de afecto en exceso, ¿no? Y también continúan celebrando, pese a que ya es de día, a que la fiesta acabó para muchos, otros decidieron seguir en la plaza brindando por este 2018. Y ahí están los resultados, ¿no? Del exceso. Las personas que se quedaron así, en plena plaza de Cusco. Ahí está nuestro corresponsal tratando de levantar a esta persona y nada. Y este otro jovencito que también se quedó prácticamente desmayado. Otro durmiendo en la banca, los niños pasaban, ya era de día, empezaban las actividades normalmente. ¿Y qué tenían que ver a este hombre durmiendo en plena plaza de Cusco, en la banca? Nadie podía despertarlo. Ahí están los excesos de los festejos. Estaban cansados, claro, de la celebración, mucha celebración. Y ya está una pareja, durmiendo, abrazaditos, acurrucados, en plena plaza de armas de Cusco. Y otros que seguían en esta fiesta. Vean, ustedes ya es de día, ¿no? Ya pasó las 12 el recibir año nuevo y ellos siguen en plena celebración, no importa. Hasta las últimas consecuencias. Y ahí está. Todo quedó registrado por nuestras cámaras. 2018 se recibe así, pues, con la pareja, con los amigos, con la celebración. Pero muchos con exceso, es verdad. Este grupo está tranquilo, ¿no? Este grupo de jóvenes está tranquilo. Ciertamente, ya es de día. Ellos siguen brindando con cerveza, con algunos otros licores. Igual que, ¿no? Que estas jovencitas junto al muchacho. Pero continuaban de fiesta. ¿Qué pasó con esta persona que se quedó solo? Sus amigos, la familia, con la que llegó a la plaza de armas, se esfumaron. Lo dejaron ahí que descanse. Dijeron, bueno, ya que duermo un ratito. Después lo levantamos para el almuerzo. Y los dejaron solos. A los dos. Bueno, a tres. Son varios los que se quedaron así, en la plaza de armas de Cusco. Durmiendo. Ya se habrán levantado cerca del mediodía, imaginamos, ¿no? Ya el sol también deja sus efectos. Se habrán despertado y no habrán regresado a casa. Igual que esta pareja. Pero no dejan de estar abrazados, ¿ah? Abrazados, juntitos, durmiendo. Después de la celebración, pero ahí están. Unidos. Y la fiesta para muchos. Parece que recién empezaba. ¿Qué tal energía? ¿Qué tal energía? Luego de celebrar toda la noche, la madrugada. ¿Qué tal energía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!